Hola, bienvenido a Canvas. Hoy iniciamos un nuevo ciclo donde vamos a aprender a mejorar nuestro portafolio. Voy a compartir con ustedes las prácticas que hago para mejorar mi arte, todo el trabajo, todo el estudio que hay detrás, para garantizar que mis piezas sean mejores cada vez. Aprovecho para decirles que a partir de hoy, en las próximas semanas, Canvas va a sufrir un cambio muy fuerte, muy drástico, pero les explicaré el por qué y el cómo va a suceder eso al final del video, así que no se lo pierdan. Para mejorar nuestro portafolio se nos ocurrió proponerles challenge, retos. Vamos a iniciar una serie de ejercicios dirigidos para que ustedes puedan practicar su arte y mejorar las piezas de su portafolio. Básicamente estos ejercicios los voy a hacer yo y les voy a ayudar a que los hagan también para que vayamos mejorando poco a poco y que nuestro portafolio empieza a tener estas piezas para que podamos entrar en estos estudios. El primer reto va a ser crear una pieza de arte basada en Trolls. Se va a estrenar en muy poco tiempo la segunda parte de esta película y para mí la primera ha sido fascinante en cuanto a color. Creo que hay mucho que podemos aprender de color y de diseño en particular. Si sienten que todavía no tienen el nivel para entrar en DreamWorks, no se preocupen. Vean este video, traten de hacer el ejercicio, porque estamos dando un método para practicar el arte de forma que cada pieza que vamos a hacer sea mejor que la anterior. Ahí les va una muestra del ejercicio. Va a aparecer aquí de este lado. Lo que vamos a intentar hacer es entender el color de una imagen de Trolls para poderlo replicar en nuestras imágenes. Vamos a poner los colores más oscuros primero. Van a ver que siempre vamos a trabajar en grupos. Primero los colores oscuros y después el color más contrastante que en este caso es el fuchsia. Este fuchsia que resalta dentro de la imagen. Después vamos a ir estableciendo la segunda parte de la gama principal de color, que son todos estos morados, estos lilas. Esto nos va a permitir ya tener la sensación azuleada y la coherencia principal de la imagen. Después vamos a empezar a agregar los toques cálidos, ya que hemos puesto todos los valores fríos. Vamos a poner los amarillos del fondo y vamos a empezar a poner los verdes, los verdes cálidos que aparecen por todos lados en la imagen. Y finalmente vamos a agregar los últimos toques de estos amarillos que están puestos con mucha parsimonía. En resumen, tenemos una imagen globalmente desaturada, globalmente gris. Tenemos toda una familia de colores desde morados, desaturados, hasta fuchsias saturados. En contra de esto tenemos lo que son los verdes, que van a contrastar con estos. Y tenemos también, para hacer el puente entre estos dos extremos, de un lado morado, del otro los verdes, todos los colores cálidos tipo amarillos, ocres, etc. Lo podemos ver aquí en este círculo cromático, estas dos familias y la familia de los amarillos, que ayuda a hacer el puente entre los dos. Como lo verán, la imagen no está muy acabada, pero lo único que nos importa es saber entendido. No es copiar para copiar, es copiar para entender. Siempre lo va a hacer. Les invito a que hagan este ejercicio. Aquí les pongo un sitio donde pueden encontrar muchos de lo que llaman screencaps de la película. Agarren sus imágenes favoritas, dos, tres, idealmente no hagan solo una, y copienlas de la misma forma. Solamente al final, agarren la pipa y traten de comparar lo que ustedes hicieron con la realidad. Estos ejercicios sirven para eso. Vamos a comparar lo que hacemos con la realidad y cada vez más nos vamos a acercar y a pegar a ella. Ahí les va la dinámica que queremos crear. Una vez que habrán hecho este ejercicio, les invito a que lo publiquen en Instagram y o en Facebook con el hashtag Challenge Canvas. Challenge Canvas. Bueno, aquí viene. Y si logras ir hasta el final del challenge, o sea, si logras hacer los cinco o seis ejercicios que vamos a hacer, mostraremos tu arte aquí directamente en el canal de Canvas para que la gente vea lo que haces y también para ayudarte todavía a mejorar. Ay, casi se me olvida. Canvas va a cambiar, pero drásticamente. En las próximas semanas, Canvas se va a convertir en series de videos mucho más prácticos. Challenge, entrevistas mucho más cortas para que se lleven realmente el corazón del espíritu de las personas que estamos entrevistando. Y a la par, estamos desarrollando un gran curso, un gran masterclass que van a poder usar como herramienta para formarse. Esta herramienta tendrá un costo, lo vamos a poner probablemente en Gumroad o en Patreon o algo así y va a ser un complemento de los videos que estamos haciendo aquí. A ustedes que fueron de los primeros seguidores del canal, les comparto el por qué vamos a hacer esto. Básicamente, Canvas inició como un proyecto colectivo, pero al final de cuentas, aunque todavía hablo en plural y digo nosotros y se escucha muy raro, en verdad solo estoy yo, porque los demás integrantes en realidad se fueron enfocando más en sus carreras y el proyecto de Canvas, yo empecé a llevarlo solo. Entonces, se va a convertir en un proyecto mucho más enfocado en mí. Espero que no sea un problema para todos los que me odian, pues ni modo, nada más me van a ver a mí, pero pues no es muy diferente lo que sucedió desde el inicio de este canal. Ahorita les quiero invitar a que me ayuden en esta transición porque, pues la verdad no sé bien hacia dónde llevarlo. Yo sé que en el futuro quiero que el canal se llame Jan Algo, estaba pensando en Jan Autodidacta o algo así, porque quiero que la gente entienda qué es contenido en español y que lo que estamos intentando hacer es que yo como autodidacta intento darles las claves de todo lo que he aprendido en mis 10, 14 años ahora de experiencia en total para que sean atajos para ustedes, para que vaya más rápido. Entonces me imagino algo como si Jan Autodidacta, aunque suena bien chafa, o el arte de Jan, pero es peor todavía. Entonces no sé, voy a estar pensando en eso, pero nuevamente cualquier sugerencia es más que bienvenida. Este canal es su canal. Hasta ahorita han seguido. Espero que les va a gustar este nuevo giro que estamos tomando. Y pues ya, básicamente como siempre, les mando un gran abrazo. Espero que estén a salvo en sus casas. Perdón por tanta labia. Los próximos episodios serán mucho más cortos. Pero era muy importante para mí compartir con ustedes todo lo que está pasando en este canal. Cualquier idea, cualquier sugerencia que tengan para hacer crecer el canal o servir más adelante, nos lo pueden decir, criticar. Nuevamente es una plataforma abierta. Nos estaremos viendo pronto. No se pierdan el segundo episodio de este challenge. Les mando un nuevo abrazo. Hasta luego.